Buenos días a todo el corillo de Molusco TV, mi nombre es Yohito y hoy estoy aquí metiendo mano, buscando todo lo que pasa en el concierto hoy de Bad Bunny desde tempranito. Nos informan que en este momento son las 10 de la mañana más o menos, un poquito antes, como las 10 menos cuarto y que ya hay gente en la fila, ya hay gente en la fila del concierto. Las puertas abren a las 2 de la tarde, el concierto empieza a las 8, pero supuestamente ya hay fila. Así que voy camino a ver si eso es verdad. Vamos a verlo. Ya empezó el tapón. Ok, vemos a una gente allí estacionada. ¿Será cierto? Que ya hay gente frente a los portones. Cuidando el espacio. Pero sí, que hay gente frente a los portones. Hay gente frente a los portones. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Ok, ya confirmamos de que hay gente frente a los portones. Y siguen montando cosas, hay un montón de carpas, hay un montón de espacios. Voy a ver si me puedo spotear por allí para hablar con una de las personas que ya están haciendo fila. A esto de las 10 de la mañana, hay fanáticos, hay fanáticos. ¿Desde qué hora llegaron aquí? ¿Desde la qué hora? De las 6. ¿De qué pueblo eres? De Junco. ¿Desde las 6 de la mañana, Corillo, por aquí? ¿Desde qué hora llegaron? De las 6 de la mañana. 6 de la mañana, Junco. ¿Quién más de Junco aquí? Naranjito. Naranjito, 7 de la mañana, por aquí. De Estados Unidos. ¿De qué parte? Maryland. ¿De Maryland? ¿Viniste solo al concierto? ¿Tienes familia aquí? No, solo para el concierto. ¿Solo para el concierto? ¿Ustedes también? ¿Parte el corillo? California. ¿De California? A las 8 de la mañana. ¿A las 8 de la mañana aquí ya? ¿Y ustedes? Las 7. ¿Desde las 7 de la mañana? También de Maryland, California. ¿Y ustedes? Estado de Washington. De Washington. ¡Wow! O sea, compraron hasta aquí ya hace mucho tiempo. Planearon este viaje. Fanáticas de Bad Bunny. ¿Qué canción espera que cante hoy? ¿A un artista invitado que quieran ver? El Alfa. El Alfa. El Alfa. A Duki. Duki. Yo creo... ¿Se liquean de tu gente? De mi gente. No, bueno, nosotros ponemos el material. Eso es lo que él dice. Y aquí, familia, ¿y ustedes? ¿Desde dónde llegaron? Desde New York. Desde New York. Están aquí. ¡Wow! Mucha gente de afuera que viajó solamente a esto. Oye, demasiado. ¿Están esperando algún artista invitado hoy? En Mora. A Mora. J Cortés. J Cortés. J Cortés tiene que venir obligado. ¿Tú te imaginas que no cante Duckity? No, no, no. Va a cantar el Duckity obligado. Y seguimos por aquí, familia. ¿De dónde vinieron? Desde Bayamón. Tempranito también, dando la vuelta. Familia, ¿desde dónde? California. De California. Déjame ver lo que trajeron por ahí. ¿Eso lo hiciste tú? Sí. Diablo, hermano, pasado. O sea, que están ready para acción hoy. Ready. No importa la lluvia, no importa el sol, familia. ¿Desde dónde estás? De Colombia. De Colombia, diciendo presente, hermano, para que tú veas. Gente de todos lados. Y amiga, también. Desde Texas. ¿De Texas? De Texas. ¡Wow! Apenas llegaste. Apenas llegaste directo aquí a hacer la fila, al concierto, conseguiste taquillas que están bien escasas. Claro. Así que, ¿qué artista quieres ver hoy? ¿Mandé? ¿Qué artista invitado te gustaría ver? Ah, Daddy Yankee. ¿Daddy Yankee? Rosalía. Está la... Oye, Rosalía, no lo han mencionado. Eso sería un palo verla por aquí. Así que, familia, ¿desde qué hora están aquí? De las como nueve, ¿no? Desde las nueve, así que ya llevan una hora. ¡Wow! Así que, brutal, bienvenidos a ambos aquí. Familia, seguimos. ¿Desde dónde están visitándonos? México. ¿Desde México? Sí. Directamente. O eso son... No es tan lejos el viaje. No, no. No es tan lejos. Es un brinquito, pero... Sí. Pero darse esa vacacioncita está bueno para el concierto, ¿verdad? Dicen que este va a ser el concierto más grande del mundo. Por eso tuvimos que venir. Tuvieron que venir. Me alegro que estén aquí. Bienvenidos a Puerto Rico. Gracias. Corillo, ¿por aquí desde dónde nos vienen? De Bayamón. De Bayamón. Oye, Corillo de Bayamón allá al frente. Y que no se te olvide de dónde soy, Boborón. Va, ya, así que Corillo, representándolos de aquí porque hay que venir tempranito. Por lo menos ellos tienen sombrillas. El resto de los muchachos, yo no he visto una sombrilla a nadie. Por si acaso, los que están de vacaciones, aquí llueve un montón. Así que, preparados. Así que, esas sombrillas caben como cinco o seis. Nada, difícil. Corillo, ¿y ustedes de dónde vienen? De New Jersey. También vinieron solo al concierto, esperando este día con muchas ganas, ¿verdad? ¿Algún artista que quieran ver? Rosalía. La Rosalía. Eso es un palo. Rosalía con Bad Bunny juntito, cantando. Eso es, da calor a las millas. Da calor a las millas esas que han sencillo. Así que, la sombrilla no la va a necesitar en ese momento. Porque, mojados van a estar dos o tres. Vamos a seguir aquí. Y, Corillo, ¿de dónde venimos por aquí? De Nueva York. De Nueva York también. Llegaste hoy. Ayer llegaste. Un día de jangueo y ahora ready para el concierto. Ah, pues familia, gracias a todos. Y déjame irme lejitos por aquí y grabarlo a todos. ¡Ey! Y lo que quieran es una bulla para el concierto de Bad Bunny. ¡Ey! Así que, familia, ahí tienen todas las primeras personas que llegaron a hacer fila para el concierto de Bad Bunny. Llegó gente de todo el lado de Maryland, de Colombia, de México. Y ya están allí en fila. Así que, prepárense para el concierto más grande de la historia. No estamos hablando del concierto más grande de la historia de Puerto Rico. De la historia de la humanidad, yo creo. Y eso es lo que yo creo. Y Molusco TV lo va a tener todo ready para que ustedes lo vivan a través de nuestro canal. Molusco TV. ¡No! Va a ser el tuyo. ¡Bye!